Hola, ¿qué tal? Soy DioramaVox y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer la almenara de Minas Tirith de la película del Señor de los Anillos. Bueno, esta es la estructura del diorama que vamos a hacer. Lo primero es hacer las rocas. Para hacer la textura de las rocas la técnica es maltratar el polistireno. Lo rayo con el cúter, arranco trozos, con el hilo caliente también hago unos surcos, como se ven aquí, luego voy arrancando otros trozos, corto ciertos ángulos, le paso el cepillo de púas también para rasgar. Bueno, es darle una textura irregular. Y para cambiar un poco la textura o tapar huecos que necesito, pues con papel higiénico y cola blanca diluida en agua, pues lo voy modelando un poco. Aquí hago un hueco para poner la fachada del pequeño cobertizo de piedra que aparece en la película. Y aquí lo hago. Primero lo dibujo con el lápiz y luego voy cortando la puerta a las ventanas. Para hacer la textura de piedra tampoco hace falta mucho detalle porque como es una escala más pequeña que 28 milímetros, pues queda bien cuando no tiene tanto detalle. Para hacer la inclinación del tejado, pues incluso con el dedo presionando un poco, pues ya se hace esa inclinación. Y esto lo pego en su posición y tapo todos los huecos. Lo adapto ahora cortando un poco las esquinas y tapo los huecos con el papel y la cola blanca. Y una vez todo seco, pues queda así toda la textura de piedra de la roca. Aún así, esta parte donde va a ir la almenara la voy a recortar un poco porque me ha quedado muy grande, pero muy bien. Y ahora vamos con el puente o la pasarela. Con un trocito de polistileno hago la curvatura de ese puente y dos piezas y las pego entre sí con otro trocillo. Tampoco tiene mucha complicación. Y así es como queda. Le he puesto esos triangulitos como de adorno que también aparecen ahí en la escena de la película y listo. Muy sencillo. Para la almenara, bueno, pues corto estos cuatro listoncillos que van a ser los pilares que sujetan el tejado. Le recorto esta esquina haciendo un, bueno, ese pequeño adorno que tienen en la punta. Todo un poco a ojo. Y la plataforma de abajo, que bueno, hago estos pequeños agujeritos para que encajen bien los pilares. Aquí adapto un poquito para poner el puente. Quito las partes que me sobran y recorto un poco el puente para que encaje bien. Luego con masilla lo reconstruyo de nuevo para que quede todo integrado. Y como la almenara va a tener dos partes, una sin arder y la otra con fuego, pues, bueno, hago este agujero para meter la luz. Aquí la veis. La base de la almenara, pues, como va a ir la luz, aunque esté encendida o apagada, pero todo tiene que tener un agujero para que pueda pasar ese plástico. Y aquí, bueno, ya lo pego todo. La base tampoco tiene mucha complicación. Yo le he puesto dos pisos, luego le marco un poquito de textura de piedra y ya está. Para hacer el tejado, pues, bueno, con un compás se hace muy fácil. Esto te miras un vídeo en YouTube de cómo hacer una pirámide de cuatro lados y listo. Si quieres que te enseñe matemáticas, pues suscríbete, me lo pones en comentarios y ya, si eso, algún año, pues te contesto. Tú suscríbete, por si acaso, y ya veremos. Y, bueno, pues aquí con la masilla tapo los agujeros, algunas imperfecciones que han quedado en la roca y, bueno, para que quede ya todo liso y bien integrado. Para el suelo le pongo aquí un poquito de textura de vallejo, tanto en el puente como en, bueno, pues en las zonas de suelo para que parezca un poco de tierra. Para el tejado he cortado la misma pieza de papel, pero en una capa muy fina de polistireno. La he doblado y ahora la pego. Para hacer las tejas, pues ya veis, simplemente lo marco un poquito así con esta herramienta y listo. Se pega y muy bonito. La pila de madera que arde, pues hago dos. Para hacerlas, bueno, la textura es un poco marcar las líneas como si fuesen esos pisos de listones de madera puestos una encima de otro. Marco un poquito más las hendiduras. Aquí maltrato un poco el polistireno para que tenga más textura como de terminación de esos de matojos de ramas. Y le hago unas rayitas así para que parezca como puestos en diferentes direcciones. Sobre todo, siempre hay que hacer un agujero para que pase la luz. Y estas son las dos, uno sin arder y la otra que lo he cortado para luego que se vea la luz si está ardiendo. Para el tejado le he hecho esta estructura simple para apoyarlo en los pilares. Y ya está. Y a pintar. Lo pinto todo de un gris claro. Es de Vallejo, no sé el nombre. Gris sombra, creo que sí. No lo sé. Un gris clarito porque luego le voy a poner muchos lavados. Aquí está, lavado negro. Directamente del bote. Tiene que estar todo muy oscuro. Y después, pincel seco. Primero con el mismo color base, de ese gris claro. Y luego con un gris casi blanco que tengo, las últimas luces. En las zonas un poco más centrales donde puede destacar más. Pero ahora, pincel seco por todos los lados. Para el tejado, aunque es un tono marrón, un tono marrón rojizo, también el pincel seco del mismo color que la piedra porque así le da ese tono homogéneo de suciedad. Y así está acabado. Realmente no tiene más historia. Esta sería la almenara sin que hubiese llegado aquí el hobbit y le hubiese prendido fuego. Y esta sería la otra opción con la almenara ya ardiendo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, pues, la llama y el humo. Yo lo hago con algodón. Simplemente he cogido un trozo de algodón, le he puesto un poquito así la forma que quiero. Y como veis, en cuanto metes la luz, se ilumina por dentro entero. Lo pego con cola caliente. Y le doy, bueno, pues, así. Voy manchando de amarillo por la parte de abajo y luego también de rojo por la parte de abajo solo. Y ahora, con un spray negro que tengo, le damos a todo para hacer el efecto del humo. Y ya está. Después de mancharme todas las manos, aquí está hecha la fogata. Y ahora os dejo unas imágenes inéditas de la película. Madre mía. Voy corriendo a suscribir. Bueno, pues, ya está. Esto ha sido la construcción de este diorama. Bastante sencillo, como veis. Muy rápido. Bueno, me he divertido mucho haciéndolo, la verdad. Y nada, cualquier comentario, duda, sugerencia, ponérmelo aquí abajo en los comentarios. Y hasta la próxima. Adiós.